Hola a todos, soy Teresa Peralta y quiero compartir con ustedes este libro interesantísimo. Es una obra escrita y publicada por Marcio Veloz Maggiolo. Se titula Trujillo, Villa Francisca y otros fantasmas. Primero que todo quiero expresar mi gran admiración por Marcio Veloz Maggiolo. Es uno de los escritores y de los, vamos a llamarle así, gestores y activistas culturales con un mayor background en nuestro tiempo. Marcio, entre otras cosas, ha ganado muchísimos premios. Ha aportado una amplia bibliografía. Pero sobre todo, ha hecho un trabajo cultural extraordinario en nuestro país. La obra, bueno...